Hay una luz en algún lugar ¿Dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Vaya a volver, va a despertar No te olvides nunca, dejes de soñar Nunca dejes de soñar No te olvides de soñar Hay una luz que no se ve Brilla desde adentro, desde la niñez Hay una luz en algún lugar Allí donde mis sueños se hacen realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero estar? Hoy la fantasía se hace realidad Más allá del tiempo 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 Hoy los tantos días se hacen realidad Sé que hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Sé que hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero estar